El Gobierno Nacional convocó para esta tarde al gobernador Mario Das Neves, los sindicatos y las petroleras que operan en Chubut para tratar la crisis que atraviesa la provincia por la caída del precio internacional del crudo. Estiman que más de 3.000 puestos de trabajo podrían estar en riesgo. La reunión fue convocada a las 4 de la tarde y a propósito de este encuentro comenzamos con el Secretario General de los Petroleros, Jorge Ávila. Lo hicimos fue la asamblea para aceptar los 5 días de prórroga de la conciliación obligatoria. Si no se hubiese aceptado esos 5 días ya estaríamos hablando de los primeros 600 despidos, de los 4.000 a 5.000 que abrieran la cuenca del Golfo San Jorge, si esto no se llega a arreglar. Las expectativas venimos acompañados por el gobernador, por el intendente de la ciudad, por toda la clase política de la región que nos está acompañando en esta pelea porque creemos que es injusta. Es injusta para una provincia que le ha dado tanto a Nación. En los últimos 10 años le ha dado 30.000 millones de pesos, 8.600 millones de dólares por retención a la importación del crudo. Y hoy nos deja liberados al azar. Me parece injusto o nos parece injusto porque en Neuquén el mismo precio del crudo que está a 67,50. Y a nosotros nos pagan 54,90. Lo único que nos está quedando a nosotros son una cantidad enorme de trabajadores despedidos. Y así como se ha ayudado al campo, se ha ayudado a otros sectores, se tiene que ayudar a que la industria petrolera, que es la que mantiene el combustible, el gas, el petróleo, cuando tenga este tipo de problemas que podamos subsistir todos juntos. Y no ayudar a un sector y al otro sector dejarlo al libre mercado cuando va todo de la mano. El gobierno creo que la parte política lo entiende. Hemos conversado varias reuniones con Frigerio, tanto con el ministro de Triaca, pero bueno, no le podemos encontrar la vuelta con el CEO que tiene el gobierno, que es Sarangurin. Nadalmente un hombre que viene de la industria petrolera. En el 2014 firmó la resolución donde le valía el barril, costaba 64 dólares para todo. Es decir, hoy cambio una posición. Pero bueno, nosotros lo que le pedimos es que nos ayude. Gracias. Gracias.